...de gimnasia por arriba, estas debilidades que ha mostrado la defensa de Huracán en casi todo el partido. Lo habíamos mencionado, Domínguez que se queda parado y que le gana la posición, el número 2 Barzotini, limpito por arriba. Nada puede hacer Islas y de otra pelota detenida, de otra pelota detenida.